Sean bienvenidos, lo siento, perdón, gracias y los amo. Sanemos juntos. En este momento les pido que cierren sus ojos. Seamos conscientes de sanar en nuestros sueños para que en ellos seamos felices. A partir de ahora vamos a comenzar nuestra narración con una respiración llamada buteico, la cual nos ayuda a oxigenar mejor nuestro cerebro. También evita y controla la ansiedad. Esta respiración es tan maravillosa que si tú roncas también te ayuda a evitarlo, ya que previene que respires por la boca cuando estás dormido. Vamos a respirar en cuatro tiempos. Comencemos. Inhala en 1, 2, 3, 4. Retenemos el aire en 1, 2, 3, 4. Exhalamos en 1, 2, 3, 4. Retenemos en 1, 2, 3, 4. Inhala en 1, 2, 3, 4. Exhalamos en 1, 2, 3, 4. Nos quedamos así en 1, 2, 3, 4. Espero puedas hacer esta respiración durante toda la narración o incluso hasta que te quedes dormida o dormido. Si se te hace muy larga la puedes hacer en dos tiempos cada uno. Sanación o ponopono mientras sueñas, sanando mi enojo y el odio. Este mensaje es con amor y respeto. ¿Quién no ha leído el principito? Si aún no lo lees, corre a buscarlo online, búscalo en pdf y regresas. Si ya lo leíste, ya sabes que es de un niño inocente, sincero, tenaz y lleno de amor. Es increíble como un enojo con alguien nos haga olvidar ser amorosos o que un ser amado nos pueda provocar tal reacción. Que interfiera en nuestra capacidad de ser con todo y con todos. Somos humanos y cuando no entendemos algo, sea un comportamiento. Claro que podemos enojarnos. No somos de piedra para no sentir. Es inevitable dejar de sentir enojo. Podemos llenarnos de preguntas. ¿Por qué tuvo que decir eso? ¿Quién se cree? ¿Esa persona me ha lastimado y resulta que yo tengo la culpa? Miles de preguntas podemos hacernos y sencillamente no llegamos a nada porque nos quita energía. El odio es la energía de más baja frecuencia y que más desgasta nuestro organismo. Nos lastima más a nosotros. Una forma es sencillamente dejar que este sentimiento se manifieste. Y como siempre les comparto, si puedes hablarlo con la persona que te incomodó, mejor, sin ofender, sin decir culpas, sin que te sientas ni culpable ni culpar al otro. En lugar de usar la palabra tú hiciste, usa el yo sentí esto. Pero si no puedes hablarlo con ese ser, con esa persona, opino, fluyas con el enojo. Grita en la azotea de tu casa o saca la energía golpeando una almohada, pero manifiesta tu energía sacándola, no la reprimas. Después respiras tranquilamente y repites. Gracias por este enojo. Me ayudó a sacar esta energía que tenía en mi corazón, la cual ya no necesito y agradezco ello. La envuelves imaginariamente en una bola de luz que se va volando al cielo. Se la entregas a Dios, al universo, a la naturaleza, a la divinidad en quien tú creas, para que transmute en amor y regrese al origen del todo. Entrégasela a Dios, siempre te ayudará a transmutar esa energía y te ayudará a sanar en amor. Después de agradecer al universo, a la naturaleza, a la divinidad, puedo decirte que acabas de aprender algo muy importante con ese ser que te causó enojo. Sabes que aprendiste, ahora aprendiste a cómo no ser. Tú jamás harás ese acto que te hicieron. Eso aprendiste hoy, a cómo no ser. El ser que te hizo enojar, te enseñó ello. Te enseñó a cómo no ser. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Te doy las gracias porque existes. Sea siempre bendecido tu camino y tu andar. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo. Te pido perdón por unir mi camino al tuyo para sanar. Te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres. También te amo porque estás en mis recuerdos y porque eres parte del todo divino. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Y por todos los que estén pasando en este momento por algo que los aflige, decretemos, Dios, sana dentro de mí todas las memorias dolorosas que está pasando la persona que está escuchando este audio. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, gracias, gracias. Recuerda que Ho'oponopono es una tradición hawaiana dirigida a la resolución de problemas interpersonales, basada en la reconciliación y el perdón. Todos en estos momentos estamos cada uno librando nuestras propias batallas y debemos de ser lo suficientemente humildes para aceptar, tener resiliencia, resiliencia para seguir adelante. La felicidad se fortalece todos los días. Si estás enojado con un ser amado o alguien te incomoda, decreta divinidad. Esta sensación que tengo de desagrado, ira, enojo, odio hacia esta persona, sánala, sana dentro de mí todas las memorias dolorosas que provocan esta ira dentro de mí. Sánala. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias, aquí di tu nombre. Después de ello, repite conmigo. Lo siento, lo siento, perdón, gracias, te amo. Gracias, dulces sueños. Besos a todos y millones de abrazos. Atentamente, Marta Eugenia Álvarez. Dulces sueños. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.